Pese a que aún no se tiene información aduanal sobre las exportaciones guanajuatenses este 2021, autoridades auguran que el segundo semestre del año será dinámico para el sector automotriz, autopartes y alimentos. Ya se percibe un dinamismo diferente en lo que corresponde a Estados Unidos. No hacia Canadá, no hacia Europa, tampoco Asia, pero Estados Unidos sabemos que es nuestro principal socio comercial, entonces esto es una noticia también muy alentadora para la reactivación económica de las exportaciones. Además se mencionó que las ferias americanas de negocios se retoman en formato presencial, la más cercana es la PMA del sector alimentos donde participarán una docena de empresarios guanajuatenses en California, Estados Unidos. Obviamente sabemos que muchas de las empresas estuvieron trabajando en industrias esenciales, se transformaron muchas de ellas temporalmente a todos los productos COVID, ya ahorita muchas de ellas pues están paulatinamente volviendo a su rol, hay algunas que volvieron a su rol y se quedaron con la división de gel antibacterial, batas, pero bueno ya es lo mínimo, ya realmente se está volviendo nuevamente a esta dinámica, y obviamente pues el comercio digital pues sigue cobrando cada vez más importancia. La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato prevé un progreso continuo en el sector exportador, destacando a la industria agroalimentaria por su aumento de dos dígitos en materia. De acuerdo con Rojas Ávila, las empresas del ramo de artesanías, decoración, muebles, construcción y cosméticos cerrarán este 2021 con un 20% de crecimiento, añadiendo que son la sorpresa en este año por su repunte en ventas internacionales. TV4 Noticias